Muchas gracias. Y Fer, pues tenemos también otro tema muy importante, pues que pudiera abrir una puerta a un proceso de paz entre Israel y Líbano. Hay, pues digamos que, pues algunas noticias que pudieran alentar hacia esto. Y vamos precisamente con Mauricio Mesulam, quien es internacionalista de la Universidad Iberoamericana. Mauricio, muy buenas tardes. Pues, ¿cómo ves esta noticia que se está dando a conocer en las últimas horas? Gracias. Buenas tardes, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la audiencia. Pues bueno, finalmente una noticia relativamente positiva dentro de todas las circunstancias que están ocurriendo en Medio Oriente. Como recordaremos, el conflicto en realidad se extiende de Gaza desde prácticamente el día número dos, es decir, desde el día 8 de octubre del 2023. El conflicto ya abarcaba también Líbano, ¿no? Con los ataques de Hezbollah en contra de Israel. Lo que sucedió es que esto fue escalando paulatinamente hasta que desde hace algunos meses el conflicto entre Israel y Hezbollah, la milicia libanesa que es armada, financiada, entrenada por Irán, escala en un nivel mucho, mucho más alto. No sé si ustedes recuerdan este ataque que lanza a Israel en contra de los busca personas, en contra de dispositivos diversos, y luego posteriormente Israel lanza bombardeos muy importantes en zonas aledañas a Beirut y en otros sitios, elimina al número uno de esa organización. En fin, esto ha seguido prolongándose a lo largo de todas estas semanas, sumándose a la situación que ya ocurría en Gaza, ¿no? Y a otro tipo de conflictos como, por ejemplo, los ataques directos que han habido entre Irán e Israel. Pero lo que estamos viendo en, pues diría yo, días recientes, prácticamente después de la victoria de Donald Trump, empezamos a ver señales positivas, básicamente a partir de que, pues digo, obviamente insertando el factor Trump dentro de todo el panorama, porque se considera que es un gesto positivo que está tratando de hacer el gobierno de Netanyahu para con Trump, para que le sea más fácil lo que Trump pretende hacer, que según él, así lo dice, pacificar toda la región de Medio Oriente, pues este sería como un primer paso antes de que llegara Trump, ¿no? Ese es un primer factor. Y el segundo, importantísimo, que Hezbollah ha venido desligando sus condiciones de cese al fuego del tema de Gaza, porque hasta hace unas pocas semanas Hezbollah decía que no iba a acceder a ninguna clase de cese al fuego mientras no hubiera un cese al fuego entre Israel y jamás en Gaza. Y esto ya quedaría ya separado, ¿no? Ha habido una diplomacia muy importante por parte, sobre todo, de Estados Unidos y Francia, en Líbano. En este caso, obviamente, la administración Biden es la que está operando todas las conversaciones actuales. Mauricio, si nos permites tantito, vamos a hacer una pausa, regresamos y nos aguantas en la línea, por favor. Sí, con mucho gusto, aquí estoy. Gracias. Bien, vamos a esa pausa y regresamos, seguimos platicando de este tema muy interesante que está ocurriendo. Seguimos en Tiempo Real, son las 2 de la tarde con 24 minutos y estamos platicando con Mauricio Mechulam, él es internacionalista de la Universidad Iberoamericana. Sobre esta posibilidad, Mauricio, nos decías de un proceso de paz entre Israel y Líbano que mañana, tengo entendido, empieza en las pláticas, ¿no? Bueno, las pláticas tienen ya bastantes días de tener lugar. Lo que supuestamente ocurriría mañana sería el anuncio. Lo que tiene que hacerse, sobre todo, es votar en el gabinete de guerra israelí y, pues, las partes tienen que decir que sí. La última nota por parte de la Casa Blanca dice, pues, nosotros ya estamos listos, ya está todo finalizado. Lo que tienen que decir las partes es que sí. Entonces, creo que hay que ser optimistas, pero cautelosos, porque en este tipo de cosas y, sobre todo, como lo hemos visto a lo largo de los últimos meses, muchas veces la administración Biden anuncia o preanuncia que ya está prácticamente finalizado un cese al fuego en distintas arenas, tanto en Gaza como en el caso del Líbano con Hezbollah, y al final no termina sucediendo. Ojalá que sí suceda, porque sería un primer paso. Quiero nada más aquí clarificar, me parece importante entender que el cese al fuego no es entre el Estado libanés y el Estado de Israel, porque el conflicto no es entre el Estado libanés y el Estado de Israel. En realidad, lo que sucede en Líbano es que la milicia libanesa, que es como un ejército paralelo, entendámoslo así, imagínense ustedes que además del ejército del Estado libanés, hay un ejército paralelo, que es la milicia de uno de los partidos, es el brazo armado de Hezbollah, que está en conflicto con Israel y que es como una especie de brazo de Irán, y el ejército libanés, lamentablemente, no ha tenido capacidad de desarmar a esta otra estructura militar y no ha tenido capacidad de mantener a esa milicia fuera de la zona fronteriza de Israel. El Estado libanés dijo desde hace muchísimas semanas que ellos estaban comprometidos con asegurarse de que Hezbollah no esté en la zona fronteriza entre Líbano y Israel, no han tenido capacidad de hacerlo, es muy difícil porque Hezbollah es mucho más poderosa que el Estado y que el ejército libanés. Entonces aquí, en cese al fuego, claro que el Estado libanés interviene y que Hezbollah forma parte del Parlamento en Líbano, pero es una fuerza independiente y ha operado de manera independiente y no necesariamente a favor de los intereses de todas las personas en Líbano. Mauricio, buenas tardes, te saluda Fernanda Caso para preguntarte, ¿cuáles pudieran ser aquellos motivos o razones por las que no acceden las partes al cese al fuego? Es decir, ¿qué es lo que todavía está en disputa en la negociación, se sabe? Sí, bueno, el cese al fuego es un cese al fuego temporal, se habla de 60 días. Israel ha estado demandando que se le otorgue la posibilidad o la flexibilidad de que en caso necesario, así lo dice Israel, ellos puedan volver a atacar si así lo consideran adecuado. Y aquí la idea por parte de Estados Unidos y otros actores es tratar de garantizar la seguridad a través de otros mecanismos. Entonces, lo que aparentemente se encontró de fórmula para que esto sí suceda es que cinco países diferentes van a garantizar la pacificación de la frontera entre Líbano e Israel a través de fuerzas, a través de garantías, a través incluso de despliegues de tropas, cosa que le daría a Israel la seguridad de que Hezbollah no vuelva a atacarle. Esto es aparentemente lo que está emergiendo, ya conoceremos los detalles. Primero, que efectivamente las partes digan que sí, lo que sí podemos decir es que el vocero del Parlamento israelí, que es miembro del mismo partido que el primer ministro, dijo que no veía ningún problema, que veía que todo estaba positivo, la Casa Blanca también. Así lo ha anunciado. Pues, ¿qué les puedo decir? Es como estas cosas que estamos al cuarto para las doce, lo que pasa es que ha pasado ya tantas veces en esta región que, pues, hasta que no veamos finalizado el acuerdo, cantaremos la victoria parcial, ¿no? Porque este es apenas un paso, es importante, es apenas un paso en la dirección adecuada, ojalá. Pues, ojalá, ojalá que se dé ese paso, como dices, un paso, pero ojalá sería muy importante que suceda. Muchas gracias, Mauricio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto. Igualmente, gracias.